...de ser un país, apenas en 1992, de ser un país de una composición pluricultural y plurileumbre. Por ahí, yo señalaba en el artículo segundo, como para que lo conozcan, de la Constitución, si la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Un artículo, en este mismo artículo segundo, explica que entonces hay que garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, fortaleciendo la educación biligüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media, superior y superior, como lo mencionaron hace poquito, establecer un sistema de ventas para estudiantes indígenas en todos los niveles, y definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, etc. En México, en el currículum, o sea, hace muy poco, la historia, y bueno, la historia no, la información sobre pueblos indígenas hablaba como de culturas muertas, culturas del pasado, que dejaron por ahí restos arqueológicos, como restos, y no como culturas vivas, y lenguas vivas que están presentes y que tienen mucho que ofrecer al país y al mundo. Esta reforma constitucional fue algo que desencadenó múltiples cambios en México, que ahí derivó cambios en la Ley General de Educación también. Bien, cito una parte, se promueve mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español. También en 2003 se emitió la Ley de Derechos Lingüísticos, donde las lenguas indígenas son reconocidas como lenguas nacionales al igual que en español. Otra de las transformaciones, o de, para, digamos, ya estaban estas leyes ahí, como había que encontrar una manera de operarlas, de hacerlas vivas, ¿no?, de que lo cobraran vivas, y se creó la Coordinación General de Educación Intercultural y Lingüe en el 2001, con una serie de atribuciones, vemos la que dice, bueno, esta parte que viene ahí, o sea, pero a la coordinación se le hizo una encomienda bastante importante. Fíjense, en México había una Dirección General de Educación Indígena, como decía Walter, y una educación general totalmente separadas, ¿verdad?, desarticuladas. Entonces se crea la Coordinación General de Educación Intercultural, ¿verdad?, y que tiene injerencia en todos los niveles educativos, no nada más en básica, porque antes estaba el tema indígena en educación primaria, ni siquiera secundaria, solamente en educación primaria, y los niños tendrían que tener seis años de escolaridad, siete, si tomáramos uno de escolar.